Muy buenos días. Infórmate para tomar las mejores decisiones por el derecho a una sexualidad con sentido. El Ministerio de Educación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas crearon un proyecto pedagógico para fortalecer el aprendizaje de los derechos sexuales y reproductivos en los niños y adolescentes. Ya son casi 4.000 instituciones educativas en todo el país que tienen este programa. A través de actividades lúdicas y experiencias de vida, los profesores cumplen con la misión del Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. Nosotros queremos que ellos vean la sexualidad no como un tabú, no como algo que está por allá en los libros, sino que lo vuelvan un diario de vivir. Para los niños esta es la mejor forma de aprender sobre sus derechos sexuales y reproductivos. La vergüenza que antes sentían por hablar de estos temas es cosa del pasado. Porque no son tanto como qué pena o algo así, sino que nos enseñan como con qué facilidad. O sea, como que no hay problema para eso, o sea, como que no hay pena de nada. Eso es chévere. En todas las materias tocamos mucho de la sexualidad, nos hablan, nos dan las instrucciones. Enseñar valores de respeto, responsabilidad y honestidad son líneas de esta iniciativa. Realizamos con ellos talleres, talleres de autoestima, talleres de formación. En la actualidad hay 3.750 instituciones educativas que están poniendo en práctica este proyecto.